Sabana te quedo, al carrizo la vaina, eh. Mentira, no vamos a capear dos, versión nosotros, mentira. Capear dos, al estardo, hasta el carrizo, semana perdida. Cuéntalo entonces. Capear dos, que bajamos con todo. El que no salió en el disco es que duro se quedó. Ponte el flow, baja pa'l callejo. Ya juntaron estos chorraperos pa' matar entre to'o. Capea no, o sea, no. Se juntó Sabana y los carrizo pa' matarlo a to'. Capea no, o sea, no. Se juntó Sabana y los carrizo pa' matarlo a to'. De PR, me robé el perreo, el menor de RD. Me apetece carne cruda, traigan rubia pa' comer. Me planté y no jalo de baile, es difícil correr. Tu sangre por los contenidos, mi contenido en la red. Me pasé, ya no hay nivel, en un estudio fue plantao. Voy en el carro del rabo, la ando policía acotao. Mientras que me hago una estrella, aunque están en el dogao. Todavía en cero, pero estoy plantao, ya no dan nota. Mientras se la brindo gota a gota, lo sigo intentando. Y su copa de Dema se regoza. Me enamoré de la calle y me casé por beneficio. Trata de un menor caliente, residente, lo alcarrizo. De lo mío, capea esto, te busco un lío. Yo te mato, yo te pico y te tiro por el río. Yo estoy rapeando desde que yo era un crío. Somos todos el bloc España y ninguno somos tíos. Yo lo mío me lo busco mal a mío. Y cuando corono mil locueros, a mí me piden trío. Capé esta vaina y sin ninguna Dema. Y te dimos el break pa' que salga en este tema. Te vas por México y te agarras los gringos. Trabajaste pa' nene y tu jefe era guingo. Viste que yo me reguino de una teta de tu hermana porque la tiene en el suelo y la cogemos de jamaca. Y la cogemos de jamaca. Capelo en el patio, también en el callejón. Enrolando un batezahuel pa' subirle el calentón. Soltándole munición múltiple de mi cañón. Mi cotorra tantera, tú el que le das un chago. Tú estás claro, rompo boca, te arrebato con la coca. La doña mueve chapota, de una vez tú te debocas. Ven, ven pa' que lo sientas, pa' que el ñoño lo provoca. Meneame esa chapota mientras entro mi cosota. Richa quiere que le baje, pero lo tengo arribota. El resplandor que lo sofoca cuando sale de mi boca. El amperaje que yo traje, si tú quieres te me aloca. Tú no cantas, tú no chocas, date man, somos dos bocas. El brillo que yo poseo cuando llego, lo capeo. Descendo donde capean pa' que sientan palanqueo cuando sueltan este reo. Con el colín a picote en el bajo mundo, capeo. Con la gana yo joseo, con tu culo me baseo. Le estoy metiendo a este pito, me le vine tan en grito. Con mi baba lo derrito porque jepa lo trafico. Aperto, que bajamos con todo. El que no salió en el disco es que duro se quedó. Ponte al flow, baja pa'l callejo. Se juntaron estos chorraperos pa' matar entre todos. Capeano, joseano. Se juntó saban y los carrizos pa' matarlo a todos. Capeano, joseano. Se juntó saban y los carrizos pa' matarlo a todos. Baje agresivo, mis socios, no te acobarden. En esta vuelta vamos a hacer que el diablo te derrame sangre. Amárrese con soga y tírense de un puente. Ahora parecemos magos, desapareciendo gente. Tú no conoces, porque tú no habito. Cuando frenamos el carro blanco con puta pasa un delito. Ustedes se van en una, no aguantan la presión. Como nos dieron pa' rebelden both, fue su vocación. La gente ya está clara de que tengo un 38. Si cruza la raya, el carnicero te deja mocho. Haciendo tu repertorio hasta me convierte en notorio. Jugando con la rima, escribiendo en el escritorio. Narrando en todos los versos sin tener que soltar tollo. Dos segundos de tiradera, apuesto que te mando al hoyo. Garganta detonando como lo hace un viraquía. Apuesto que te doy un hit pa' que se te suba el kit. Te pongo a amar, bim, bim, cuando me escuches martillando un vil. La gente tuya está baclada con Rimi, vas a morir. Capealo, manita, bájale dos a tu bulla. De lo que tú dices, ¿cuál es tu aleluya? En el radio piso Juan y ustedes en la segunda. Única mujer aquí por algo me llamaron. Es que yo sí represento mientras ustedes están fregando. La baja de cabeza no te sorprenda, no tengo barrio. Lo que me sobre valor si no, pregúntale en el barrio. Me llaman pa' que lo capee y ya yo lo estoy capeando. Lo mejor es en estas vainas que tú crees que estoy jugando. Me llaman pa' capearlo y mostrarle a estos rapelitos. Que el talento es lo del carrizo, no es nada más para dar gatillo. Que tenemos el talento pa' regálale a toditos. Mientras ustedes lo capean, el público está aburrido. Aquel talento de ustedes es el hábito del caballo. Corriendo, cargado y con el hierba por el saco. Llámenme Superman, vine a darle un superñemazo. Repeten a la nueva aunque no tengamos grajo. Me llaman pa' capearlo y traje veneno en un vaso. Diparo con el índice y mientras me doy un trago. Siempre que lo capeo, tu esposa me mira raro. El mejor entre toditos, dicho por los veteranos. El que no ha matado en Callejón entonces lo ha matado. Y los que no la dan es que a Eva ya le hemos dado. En mi coro hay cara dura, acá con caliente no hay manso. Menor coge el acero, el asfalto no es pa' muchachos. Yo fácilmente fracaso, me carezco de paciencia. Por lo mío muero y mato, lo tuyo le echamos tierra. Haciendo poca diligencia, por lo mío desde cero. Mientras que tú por lambón es que está al borde del infierno, ratón. Yeah, hay bobo, bobo y si hay bobo tengo plomo. Los muchachos están palomo y por eso es que se la pongo. Esa cabeza tuya la majo como un mofongo. Demasiado duro en esto le estoy dando hasta el fondo. A todito, dicto, yo lo tengo sin tapita. Tú rampeas sin la pista y tus productores dicta. Cada vez que llego siento que te debilita. Y la vagina de tu novia de una vez está mojadita. Yo no vine en sentimiento, voy a soltar mi rafagazo. Porque la demás de ustedes la anoté desde hace rato. Fuerte y no de brazo, yo soy fuerte y no de brazo. Porque sigo coronando, aunque muchos estén bloqueando. Me la llevo todas, simplemente no reclamo. Porque he visto cómo paga todo el que a mí me hace un daño. Soy ótimo price, pero un poco más avanzado. Y tú eres megatrón, pero más de estar talado. Banda para todo y para todo banda. Y la moña que se viene es grande como Dios manda. Se le llama calma lo que a ti te está pasando. También se le llama envidia lo que a ti te está matando. Sigo faturando a pesar de su bloqueo. Porque Dios se me sustento, yo te de tanto feo. Aperto, que bajamos con todo. El que no salió en el disco es que duro se quedó. Ponte el flow, baja pa'l callejo. Se juntaron estos chorraperos pa' matar entre to'. Clapea no, José a no. Se juntó esa vaina en el carrizo pa' matarlo a to'. Clapea no, José a no. Se juntó esa vaina en el carrizo pa' matarlo a to'. Hey, mi pana no le pare, tenemos la balanza a los metales. La otra tía es un mío, loco, ¿por qué tú te pases? Quieren una seña pa' agárrate fuera de base. Aquí más tu ramo a palo, los raperos con sus falsos tiguerajes. Se viven las películas, se quedan en trailers, la junta y no amaguen. Tengo una perra atleta, los sepulto en el cuaje pa' llegar. No tienen que pagar peaje. La que yo derriba bajo la envidia del vecindario. Jalo por los migos, apuesto que te cagas. Soy la para tuya de tu body y tu pandilla. A los fuertes chones los tenemos de rodilla. Tengo un flow, besa, wallaby y tus palas. La que es que no la prendemos, le explotamos a los escobales. Aperdo, que bajamos con to' el que no salió en el disco, el que duro se quedó. Ponte el flow, baja pa'l callejo, se juntaron estos chorraperos pa' matar entre to'. Capéano, José Anó, se juntó sabanilo al carrizo pa' matarlo a to'. Capéano, José Anó, se juntó sabanilo al carrizo pa' matarlo a to'. Tú supiste, no hay maná que decirte. Capé el do, al estar, los al carrizo, sabana perdida. LV produciendo, mojando en la compañía. Chela, oh. Capé el do, 2023. Hablamos ahora.